Bienvenidos. Hoy llegamos al capítulo número 6 de Lucas, donde Jesús nos enseña sobre el amor, la misericordia y cómo debemos vivir como sus discípulos. En Lucas capítulo 6 Jesús enseña las bienaventuranzas, habla del amor hacia los enemigos y nos invita a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Este pasaje me recuerda al Parque Nacional Natural Los Nevados en Colombia. Las montañas cubiertas de nieve me hacen pensar en la pureza del amor que Jesús nos enseña en este capítulo. Un amor que no depende de cómo nos tratan, sino que refleja la misericordia de Dios hacia todos. Al igual que esas cumbres, el amor que Jesús nos pide que expresemos a nuestros semejantes debe estar por encima de las circunstancias. Vivimos en un mundo donde hay muchas veces el resentimiento y la falta de perdón nos lastiman profundamente. En Lucas 6 Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a practicar la misericordia. No es fácil, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos, experimentamos una transformación personal que nos acerca a Dios. Amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, dice el Señor. Este versículo nos recuerda que el amor y la misericordia son los caminos que nos acercan al corazón de Dios. Hoy te invito a subir la montaña del amor y la misericordia, tal como Jesús nos enseñó, que cada día puedas reflejar su carácter, amando incluso a aquellos que te han herido. Soy el pastor Álvaro Niño desde el sur de Colombia. Recuerda, el verdadero poder del cristiano está en amar como Jesús nos ha amado. Y aun cuando no es fácil, Dios puede hacer lo posible en tu corazón. Que Dios te bendiga.